Amigos de Medio de la Frandula TV Magazine 99.3 y... Las Marianotas. Mariano, preséntanos a esta gran personalidad esta noche. Bueno, estamos aquí con un productor muy importante, vinimos aquí a entrevistarlo a esta entrega de premios, al productor Casu. ¿Cómo te sientes de estar acá esta noche? Hola, bien, pues acompañándola señora Aragón, yo nada más vengo de visita, pero muchas gracias por la entrevista. Oye, ¿cómo te sientes con este gran éxito que está teniendo? ¿Qué planto? Ah, pues feliz, feliz. Fue algo maratónico, reunir a tantas personas, coordinar, traerlas de Nueva York, de Coahuila, de todas partes. Y bueno, creo que fue un gran éxito y el público tuvo esa nostalgia que se buscaba y pues salieron muy contentos. ¿Ustedes estuvieron ahí? Sí, claro. ¿Les gustó? Nos encantó. ¿Y cuál es este mensaje que trae la obra de Que Plantón? Porque es algo muy importante, ¿no? Es salvar al planeta, también habla de la inclusión, son muchas cosas. Es el quererte a ti mismo, aceptarte. Tiene varios mensajes, uno pensaría que solamente es el tema de la ecología, pero en realidad habla de la amistad, del amor, de la confianza, de querer, de valorarse, de confiar en uno mismo y que juntos, todos podemos hacer lo que sea. Oye, ¿qué tan difícil fue reunir a todo ese gran elenco que tuvieron? Muy difícil, hasta una semana antes todavía no lo teníamos completo y bueno, pues bueno, se logró y se hizo la magia, más bien, ¿no? Y la gente que aceptó es gente que era fan desde chicos del plantón y querían estar, ¿no? Entonces, eso influyó mucho en que aceptaran. Porque fueron 35 años, ¿no?, que celebraron y también hubo elenco que inició desde el principio. ¿Puedes platicar un poquito de todo este elenco que pasó por ahí? Pues estuvo Gerardo González, María Elena Saldaña, Laura Cortés, que Laura Cortés hizo a la hiedra, a la orquídea, hizo más de 800 representaciones en su época y este... Bueno, ah, bueno, pero ellas son de los nuevos, pero este, de la lengua original nada más son ellas. Pero sí, bueno, y más, bueno, Sheila, Stephanie, Mauricio Martínez, que bueno, el mejor intérprete de comedia musical de este país, actualmente residiendo en Nueva York y pues bueno, muy felices. Ahora estamos viendo poder hacer la gira, ojalá que lo logremos, porque es muy difícil llevar a tanta gente afuera. Precisamente eso te iba a preguntar, que nos presumieras a dónde se va a ir, qué plantón. Pues ahorita esperemos que se haga Guadalajara, estamos en eso, pero... Y Monterrey, obviamente, pero bueno, a ver qué pasa, todavía no hay nada seguro. ¿Y algunos otros proyectos que tengas fuera de qué plantón? Bueno, pues estamos en Busco al Hombre de mi Vida, Mario Yatubez, soy director creativo. Vamos a hacer otra obra de Guillermo Méndez que se llama Los Infiernos para el próximo año y por ahí otra cosa muy padre. Pero bueno, eso todavía está por ahí. Pero bueno, en eso estamos. Gracias, chicos. Bueno, pues muchas felicidades, éxito en todo. Gracias, chicos. Gracias. Saludos. Gracias.